Quiero que sepan cabrones que no me asusto de nada y al que me pela los ojos yo lo mando a la chingada no me gustan los rajones que me salen con jaladas y esos que no tienen huevos mejor no le hagan al vivo yo soy cabrón cien por ciento y no me suda el ombligo para matar a un pendejo de esos que se creen muy vivos ya tengo listo el panteón para enterrar cucarachas de esas que mato a montones siete días a la semana ya saben que soy cabrón hijos de la rechingada a como me gusta el gusto y que a todos valga madre porque cuando ando en la peda no me gusta que me ladren perros bravos he matado les doy en toda su madre me estaba ladrando un perro desde lo alto de una loma pobre perrito pulgoso no más que diga la hora para mandarlo al infierno para esos huevos me sobran ya tengo listo el panteón para enterrar cucarachas de esas que mato a montones siete días a la semana ya saben que soy cabrón hijos de la rechingada novela h y y Gracias por ver el video